Muy a menudo puede que estés comprometido haciendo algo y aún así hay algo en el fondo que preferiría no estar haciéndolo. O podría haber una voz quejumbrosa en el fondo de tu cabeza que dice algo sobre esta situación en la que estás porque podría involucrar a otras personas. Ellos no están haciendo lo mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Todo tipo de conversación interna te puede llegar. La resistencia puede manifestarse de muchas maneras. También puede hacerlo en el cuerpo. Así que puedes encontrar en cualquier situación dada al ir creciendo tu habilidad para la observación interior, observando tu estado interior. Puedes encontrar que detectas formas sutiles de resistencia. Eso a menudo tiene que ver con lo que estás haciendo pero no estás totalmente en lo que estás haciendo. Otra manera de no estar totalmente en lo que estás haciendo y teniendo una continua resistencia corriendo en el fondo es ya queriendo terminar esta actividad en particular. Ya queriendo terminar lo que sea que estés haciendo. Por ejemplo, digamos algo simple. Vas a comprar o vas al supermercado, pero tienes tantas cosas que hacer hoy que las compras y el supermercado son un obstáculo desagradable. Así que tratas de llegar al final lo antes posible. Ese es solo un ejemplo, pero hay todo tipo de actividades que inconscientemente se pueden considerar como obstáculos desagradables en el camino. Obstáculos hacia donde realmente quieres estar o a lo que realmente quieres hacer, que es en un momento futuro. Así que quieres llegar más al final de esta actividad en particular que estar comprometido con esta actividad. Pero muchas personas viven así casi toda su vida. Casi todas las actividades que hacen son de ese tipo en su vida diaria. Quizás cuando están de vacaciones, si tienen suerte, están para disfrutar pero por poco tiempo. Tal vez son libres de su vida por un momento, pero quizá ni siquiera entonces. Y así este estado disfuncional disminuye enormemente lo que podemos llamar la calidad de tu vida. La calidad del momento presente. Porque tu vida es el momento presente. Así que en vez de reconocer plenamente el hacer de este momento, preferirías terminar este hacer. Ahora, ¿qué sucede entonces como resultado? Muy a menudo el resultado es lo que llamamos estrés. De ahí viene el estrés. Tú estás aquí, pero quieres estar allá, ya sea en espacio o en tiempo. Tú estás aquí ahora, pero realmente quieres estar al final. Cuando este ahora termine, ahí es donde quieres estar. O estás aquí físicamente, pero preferirías estar físicamente en otro lugar. Estás haciendo compras, pero preferirías estar en casa. Pero cuando estás en casa, algún otro lugar surge en el que preferirías estar o alguna otra cosa que quisieras hacer. A lo mejor luego estás preparando tu cena, pero preferirías ya haber terminado y así poder relajarte. Y cuando finalmente eres capaz de relajarte, un pensamiento aparece sobre lo que pasará mañana. Cosas problemáticas. Nunca, nunca estás realmente alineado con el momento presente. Estas son maneras normales de vivir y generalmente no son reconocidas como disfuncionales, porque todos o casi todos viven así. Con algunas excepciones. Y esas excepciones son, por supuesto, humanos que están comenzando a despertar o despertando o despiertos o lo que sea. Comienzas a vivir de una manera más armoniosa, más y más alineada con la esencia del momento presente. Y eso es no resistir la esencia del momento presente, lo que surge en el momento presente. Así que finalmente, ya que el momento presente es todo lo que hay, ya que toda tu vida se desarrolla en el momento presente, cuando te resistes al momento presente, estás viviendo en una relación antagonista con la vida. No importa entonces lo que logres. Si ese es tu patrón mental condicionado, nunca llegarás a un lugar de verdadera alegría, felicidad o paz interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!